Bueno, muy contentos esta noche particularmente, déjame decirlo, acá en Merlo con la reinauguración de esta plaza. La verdad que ha quedado hermoso, le da un espíritu al centro, al viejo casco, la verdad que hermoso, para seguir sumando atractivos a Merlo. La verdad que muy contentos con lo que han sido las cifras de este fin de semana largo, un 82% de ocupación hotelera en la provincia, que no teníamos la verdad una expectativa tan alta, veníamos nosotros con un perfil que podía ser un poco menos, y bueno, se ve que entre el trabajo del privado, el público que acompaña, se van dando resultados, arrancamos lo que fue nuestra gestión en diciembre con una performance que venía muy mal, veníamos con un 50%, esto después aumentó, tuvimos un 60% ya lo que fue enero-febrero, un 70% casi cuando terminaba febrero, después arrancamos ya con lo que fue carnaval y semana santa, teniendo casi un 90%, y estos fines de semana largo que vienen mostrando ya una tendencia en alza, así que nos genera una muy buena expectativa para lo que va a ser la temporada de invierno. En cuanto al tema de turismo de proximidad y turismo de lejanía, ¿cómo van a regular la situación y gestionar esto tan mentado que siempre se busca? Que vengan todos al destino que uno está proponiendo. Bueno, estamos apostando nosotros, en cuanto a la propaganda y la publicidad, estamos apostando a lo que es también buscar un poco qué turista queremos que traiga, un poco de consumo también, de que empiece a subir el consumo en nuestra localidad, no solamente tener plazas llenas o tener una buena cantidad, sino que el consumo sea cada vez mayor. Ese un poco también es el desafío y tener más días en el año. En esas dos conjugaciones es lo que estamos trabajando, tener más días de alcance turístico en el año y además de tener mayor consumo y la publicidad y la propaganda la estamos buscando y direccionando, por ejemplo, a la pampa húmeda, a esos polos turísticos o a esos polos urbanos que nosotros creemos que puede traer un mayor consumo a nuestras localidades. Así que bueno, en base a eso estamos trabajando con fuerza y los resultados se van dando. Este promedio de este fin de semana estuvo entre 50 y 70 mil pesos diario por persona, bueno, generó casi 4 mil millones de pesos a toda la provincia. Ahora la integración al Consejo Federal de Inversiones, tengo entendido que supone que también va a ayudar para la Feria Internacional de Turismo, a lo que es destino Provincia de Salud. Sí, nosotros vamos a ir a la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires, vamos a estar presentes, vamos a acompañar, Merlo va a estar acompañando y va a estar inmerso también en esto. Va a ser un stand todo de la provincia. No, una característica, sí, un stand de la provincia, pero además con una característica especial, vamos a trabajar con Cuyo en conjunto y vamos a ir con un stand de todo Cuyo en un solo stand, cosa que antes no pasaba. Todas las, te diría, todas las regiones iban antes juntos, le pasaba al litoral, le pasaba al norte, le pasaba a la Patagonia y nosotros como Cuyo íbamos separados, San Luis, San Juan y Mendoza. Ahora hemos integrado, queremos mostrar un producto mucho más abarcativo, más grande y con más potencia entre las tres provincias.